Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Esta es nuestra primera emisión del programa Tenex, la cultura huasteca. Esto es a través de nuestro canal Toltecayot, Toltecayot, asociación civil, Semanahuac, unidad en la diversidad. Tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por las culturas mexicas, chichimecas, bacusechas, nixtecas, mezcala, xochicalco, tulas, xocotitla, cacaxla, teotihuacan, mayas, y es ocasión, es la semana de los Tenex o de los huastecas. Vamos a recordar que esta presentación es a través de Creative Commons con fines de difusión cultural y sin fines económicos y esperamos que sea de su agrado, vamos a hacer un recorrido de este territorio sagrado de la cultura Tenex, llamada huasteca. Vamos a ver este significado. A continuación, vamos a comentar sobre esta clasificación que hay relativa al espacio, al tiempo, y pues cómo esta circunstancia del objeto de estudio, de la clasificación que se hace de una cultura, pues termina haciendo, incidiendo de formas que luego no se esperan. Aquí vemos, esto es una cronología Tenex. Vamos a ver en primera instancia qué es este concepto, para ver qué tan ambiguo puede llegar a ser. Los consensos, en muchas ocasiones, tienden a darnos una imagen que vamos a ver a continuación. La cronología del territorio huasteco se basa en la evolución de la cerámica. Esta es una forma de realizar este estudio. Dice que la zona estuvo ocupada desde el periodo preclásico o formativo y se han dividido seis periodos principales. Todos se llaman Pánuco, siendo que la cultura huasteca trasciende estas fronteras del río Pánuco. Va más allá de esta dimensión. Y vemos el Pánuco, 400 a.C. al 100 d.C. Así está Pánuco, 6.300 d.C. Es que arbitrario, ¿no? Antes de llamar ese Pánuco, ese red tenía otro nombre. Entonces, pues, artificial y todo. Al margen de estos seis periodos existen otras tres fases de ocupación anterior o prehuaztecas que por lo largo de tiempo se llaman Pavón, Ponce y Aguilar. ¿Por qué pareció interesante iniciar en esta instancia? Vean, Pavón, Ponce y Aguilar. Pues nos suenan a apellidos coloniales. O sea, sí es decir, la visión sigue esa misma inercia prehuaztecas, siendo que las culturas denominadas huaztecas no se llamaban así. Es un nombre impuesto. Y tristemente estos son parámetros que se sirven para clasificar las culturas originarias de México. Entonces, vamos a ver cómo esta clasificación... En esta tabla, que es la que hemos usado en todos nuestros programas para ubicarnos en espacio y en tiempo, vamos a identificar la ocupación de la cultura huasteca o de la cultura TENEC. Es tan ambivo también decirlo, ¿no? Como hemos identificado. En su época de esplendor fue en el periodo clásico, aunque hay ocupación, como efectivamente nos comentaban, anterior al periodo prehuazteco, aquí dicen pre, hasta el periodo preclásico. Las diálogas recientes nos mandan la cronología hasta el periodo correspondiente al preclásico temprano, inclusive hasta el formativo tardío. Esta igual, periodo, clasificación de la historia, de la arqueología, de la antropología colonial, aquí vemos por qué es así, comienzo antes de Cristo, acá no existió Cristo, Jesús de Nazaret, no lo conoció nadie, acá había un proceso mesiánico que se registró en las distintas culturas de Anáhuac que tenía como emblema a la serpiente emplomada. Ellos tenían otra cuenta y aquí está, con estos cargadores que ubicamos, y esto se seguía y esto se puede borrar en las estelas. Ahora, la cultura huasteca, o Ténec, es muy poco conocida, vamos a tener oportunidad de hacer un acercamiento, y como en todos los casos, tristemente, de las culturas originarias de México, o de Anáhuac, ha sido muy maltratada, manipulada y desvirtuada. Ya vimos los mayas, los mayas clásicos no se llamaban mayas, se llamaban itzaes, los purépechas, o tarascos, en su época de esplendor, se llamaban huacusechas, o guerreros águilas, las águilas guerreras. Los aztecas, ese fue un hombre también que se puso después, eran mexicas. También, lo vamos a ver, como el caso de los olmecas, es un hombre impuesto, que denominaron los mexicas a este grupo, por ser de la zona del hule, y de ahí se quedó y se impuso. Teotihuacán, sucede el mismo caso, ve que Teotihuacán es un hombre originario náhuatl, que los mexicas pusieron a esa gran ciudad, o a esa huaitola, que probablemente era el nombre de esta gran capital de Anáhuac. Y así, por todas las culturas, hemos visto, mixtecas, o también es una palabra náhuatl, y en su propia lengua son los ñusavi. Entonces, sucede lo mismo con los Tenec o huastecas. ¿Dónde se ubican los huastecas? Es en esta zona. Podemos ubicar en este mapa. Ubica justamente, habrán escuchado el término huasteca, pues vamos a ver cuántas huastecas hay. Y aunque parezca ser una zona muy pequeña, es una zona inmensa, que comprende los estados de Tamaulipas, también San Luis Potosí, parte de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, inclusive hasta llegar hasta tierras allá de Coahuila. Pero, pues bueno, vamos a abarcar en este programa justamente el contexto histórico-geográfico para que veamos las maravillas que tiene este territorio y también descubrir que los Tenec tienen gran relación y es muy estrecha la que tienen con la cultura de los mayas. Inclusive el Tenec, la lengua de estos habitantes en estas huastecas, tiene estrecha relación y de hecho la lengua es prima de la maya. Bueno, vamos a identificarlo también a lo largo de estas cinco emisiones. Así que, pues para iniciar, vamos a definir esta cultura huasteca o Tenec, ¿de dónde proviene? Bueno, la región huasteca se encuentra en el norte de Veracruz, al sur de Tamaulipas y partes en los estados de San Luis Potosí e Hidalgo, en mucho menor medida de lo que son los actuales estados de Puebla y Querétaro. En la época precolonial, la huasteca estaba apurada por diversos grupos, los huastecos, tepehuas, otomíes y totonacos, ubicados en el sur y suroeste. En el norte y el noroeste se hallaban los nahuas, también los huachachiles, pames y diversos grupos chichimecas. La región era conocida como el nombre de Xiucoac, que significa serpiente de turquesas. Entonces, vamos a identificar, porque si se llamaba Xiucoac, ¿por qué no se le llamó así a esta cultura? O sea, ya vemos de ahí el desprecio, la ignorancia y la imposición. Mejor ponerle como el apellido del investigador, del historiador. Qué falta de respeto, ¿no? Y hemos visto cómo esa falta de respeto ha sido común y se imponen nombres creados, construidos, con la finalidad de no reconocer todo este territorio, toda esta región, era la Xiucoac, la huasteca, ¿no? Entonces, sería en primera instancia interesante, ¿no? Si hubiera ese respeto, dejar el nombre a estos sitios, a estas zonas, ¿no? Pero, pues bueno, es la visión colonialista, ¿no? Que todavía vive en nuestro país. Así que, de ahora en adelante, aunque le llamamos huasteca, o que escuchemos el término huasteca, pues vamos a aplicar este nombre, ¿no? Xiucoac, como se llamaban, ¿no? Menos esta, era uno de los nombres originarios, ¿no? Y esta es de la línea que tenemos en este programa. Ahora vamos hacia el término huasteca. Huasteca habitaba en el Xiucoac. Ahora vamos. El término huasteca, al parecer, se deriva de la palabra náhuatl, huasteco, o cuesteco, que fue tomado de uno de sus guías, según lo relata el fraile Zagún, puesto que se llamaba cuestecatl. También le decían pantalán o ponotlán. Los idiomas más comúnmente hablados por los huastecos son el ténec, o idioma huasteco, náhuatl y el español. Y aquí como vemos, la primera de ella se clasifica como una lengua mayense, lo que es el ténec, huasteco, ¿no? Para... También cuando veamos huasteco, pues ya vamos a llamar ténec. El ténec se clasifica como una lengua mayense, familia de la que se separó varios miles de años. Entonces, ¿qué habrá pasado en este proceso cultural? Lo que nos están diciendo las evidencias, los hallazgos arqueológicos, es que los mayas tuvieron como abuelitos, por así decirlo, o los itzáes también, a estos grupos ténec que habitaban en esta Xiucoac o huastec. Lo cual resulta bastante interesante ya que hasta tiempos recientes, perdón, se tenía pensado que la zona de la huasteca pues era tribus chichimecas, los que estaban ahí aventados, salvajes, caníbales, todo ese discurso absurdo y la historia se está reescribiendo. La historia está dándole su lugar a esta cultura ténec que es por las dataciones también una de las culturas madres. no solo el núcleo estuvo allá en Tabasco, Veracruz, con los solmecas, tampoco estuvo en el Petén, también se dio en Xiucoac o la huasteca. Esta es una pieza que proviene de la zona huasteca. Esta pieza lo podemos ver ciertos rayos y también influencia por la circunstancia del entorno geográfico hubo relación estrecha con todo el Golfo de México hasta llegar al Caribe por mar y por tierra y en esta pieza podemos identificar rasgos comunes con los mayas. Esa expresividad, la expresión es una pieza asombrosa y la veremos también con más detalle en lo que corresponde a las obras maestras de la cultura ténec o huasteca y pues vamos a iniciar el recorrido. Esta es la tierra sagrada de Xiucoac o la huasteca. Paraíso realmente. Vamos a ver unos videos para disfrutar de estas imágenes de ensueño prácticamente parece de un cuento de película pero es real y lo pueden visitar en el estado de San Luis Potosí con estos entornos mágicos también inclusive abarca hasta territorios neolioneses o de Nuevo León en la frontera a unos cuantos kilómetros de Monterrey la ciudad que también atravesa momentos muy complicados como es también el estado de Tamaulipas y Veracruz también surgimos sumidos en la violencia en la corrupción en los asesinatos en baños de sangre masacres decapitaciones no todo es eso no todo es ese lado violento